Desde hace tres años, comunitarios de diferentes sectores del municipio de Tajumulco, San Marcos, han sido afectados derivado a que personas que no han sido identificadas los han amenazado con mano armada de no trabajar en determinados terrenos. Pues el problema que tenemos es, según la señora gente de Itiuchán, no quieren respetar a su propiedad de uno, pues no nos dejan trabajar. Yo tengo mi terreno privado, si registrado, y no me dejan trabajar de mi terreno. Y ahora ellos siguen siendo búnker. Yo soy el presidente del Instituto Básico, del Consejo Legislativo del Estado, y también no respetas a gente de Itiuchán, y están siendo más búnkeres, y están siendo ellos lo que quieren hacer a su manera. Pero según la comunidad dice, nos tiene que respetar a nuestro documento, como nuestro documento de Villarreal está registrado. No nos dejan trabajar. Ahorita ya tengo como tres años y nunca he sembrado ni una mate de siembra. Hay igual, de igual manera también nos están trabajando en su terreno, por motivo de que ellos, cuando uno llega a trabajar, empiezan a rasparar, y dicen ellos que es de nosotros el terreno, pero nosotros tenemos la documenta registrada de Villarreal. Entonces dice la comunidad, el que va a mandar a nuestro documento, y esos que respeten. Pero como ellos no respetan a uno, pues no déjanos trabajar. Entonces nosotros no queremos provocar problemas con ellos, porque estamos buscando uno justicia y lo más, la ley alta y potente. Para darle solución a esta problemática, han sostenido charlas con autoridades gubernamentales. Pues nosotros estamos bajando la zona y estamos trabajando con el señor gobernador y del Ministerio Público también con los derechos humanos, a ver que un derecho nos puedan ayudar en ese sentido, porque ahí donde ellos están en ese terreno, están abajeando ese terreno, porque está nuestro y está metido dentro de esos terrenos de Villarreal. Según la comunidad dice que ya no hay negociación, pues ahí donde dice el documento y ahí que respete, dice la gente. Pues ahora no nos han dicho nada, porque el Ministerio Público no sé qué va a hacer, pero hay abogados que están trabajando, asociaciones que están trabajando sobre eso. Pues normalmente estamos sobre nuestro documento, porque es un documento registrado. Pues sí, cuando uno llega a trabajar, ya empiezan a sacarle uno así con fuego, ya empiezan a montonarse. Ahí los ejércitos, la formación, todos lo tienen ellos. Reporta Alejandro Urusco.